¡Suscríbete al canal! Aquí os lo dejo. Yo no voy a poder conseguirlo, porque he hecho una cosa antes de lo que debía, pero os lo voy a explicar. No es una cosa que todos lo puedan hacer, pero algunos sí. Venga, entonces primero vamos a hablar del paquete y luego os lo explico. Es muy simple, chicos. Si la llevas ascendido, consigues este avatar. Todo lo de la parte de izquierda es lo gratuito y todo esto es lo de para pagar. El tema de para pagar, si consigues una copia de Elite, pues para mí los packs estos no son nada del otro mundo y no valen la pena. Sinceramente. Son muy caros, pero bueno, el que quiera comprarlo. Yo creo que muchos lo que van a llegar es a comprar este simplemente por tener un héroe más. Hay una copia más del personaje. Pero bueno, de esta manera el juego, pues a los que son pay to win o les gusta gastar dinero, es una forma que tengan cosas para gastárselo. Simplemente. Está bien, porque es que tener esto de aquí, pues bueno, está bien. ¿Qué queréis que os diga? Vale, y bueno, hay una motivación para tratar de llegar a esto que es exclusivo. No deja de ser una skin, como una skin, ¿vale? Que no cambia el juego. O sea, es un avatar. Los que no lleguemos no pasa nada. No nos vamos a poner a llorar. ¿Vale? Si tenemos suerte y nos sale, pues perfecto. Hay una forma de conseguir, porque acordaros, ¿vale? De que necesitamos una copia, dos copias, tres, cuatro copias, ¿vale? Cuatro copias y ocho copias, ¿vale? Para llevar a ascendido, a the win, ¿vale? Para ascenderla a cualquier héroe. Necesitamos ocho copias, ¿ok? Vale. ¿Cómo conseguimos estas ocho copias? De forma free to play. Para empezar tienes que tener, bueno, free to play lo es, porque si tienes para lanzar summons y te sale, pues perfecto. Aquí en la gran torcha, acordaros, ¿vale? Que tiene un cap de seis. Yo actualmente tengo cuatro, ¿vale? Yo actualmente puedo, en el paquete este mensual de héroe garantizado, entre comillas, ¿vale? Pues tengo más cuatro. Si me voy aquí, ¿vale? A la taberna del héroe, vale, aquí. Este es el de esto. Yo este mes ya lo he gastado, ¿vale? Tengo pendiente subir el vídeo de summons, que no fue para nada mal, pero ya lo he gastado. Yo entonces aquí pondría a the win, ¿vale? A la llorona, pam, guardar. Vale, yo pondría a la llorona. Imaginaros, ¿vale? De que no hubiera hecho el vídeo de summons hace dos días, ¿vale? No lo hubiera hecho. Entonces, hace dos días tendría cuatro opciones, cuatro alternativas. Lanzo los diamantes que tenía más, ¿vale? Lanzo los diamantes y tengo cuatro copias. Espero a los cinco días que me quedaban en ese momento y se me recarga el paquete. Vuelvo a lanzar diamantes aquí y ya tengo las ocho copias. Y la puedo llevar ascendido y tengo todos esos premios. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? No es... ¿Dónde está esto? Así. No es muy difícil, ¿vale? En el barco heroico. ¿Vale? No es muy difícil, o sea, el evento dura 24 días y cuando... Creo que cuando hice los summons serían 26 cuando salió el parche. Yo creo que si te pilla en medio del banner este de héroe garantizado y tienes como cuatro, ¿vale? Si tienes para tres garantizados y luego te salen dos copias más, pues perfecto. Pero si tienes para dos, pues sabes que la vas a poder llegar a Legendario Plus y conseguir esto de aquí. Eso sí, también como contrapartida, ¿vale? La idea es llegar a su avatar. Porque el resto de los premios tampoco no son nada del otro mundo si es un héroe que no te gusta, ¿me entendéis, no? O que no te va a gustar o que no vale mucho. ¿Ok, chicos? Bueno, pues repito para los que no les haya quedado claro. Aquí, ¿vale? Bueno, aquí, en la biblioteca. Campo de estrellas. La gran torcha, cuando llevas al primer héroe... A ver cuando se desbloquea. Cuando tienes un ascendido, creo. Bueno, sinceramente, a ver, por ejemplo, a mí yo necesito llevar a 30 héroes ascendidos, ¿vale? Para desbloquear esa. Y aquí, para desbloquear esta, 50. Ahora no sé cuántos serán requeridos aquí, porque al tenerlos desbloqueados, no lo sé. ¿Vale? No sé si tienes que tener 5 héroes ascendidos o 1. No lo sé. Lo podéis mirar vosotros, porque a mí ya no me sale. ¿Vale? O sea, yo desbloquearé la opción de tener 5 cuando llegue a 30, ¿vale? Entonces, teniendo esto desbloqueado, este banner de aquí, ¿vale? Pues te deja aquí, como veis, 0 de 4, ¿vale? Si te das aquí, capo de estrellas, ¿vale? Te deja que, gastándote diamantes, si te sale un élite, que sea el que tú has escogido. ¿Vale, chicos? Bueno, antes de que se me olvide, evidentemente, lo que tenéis que tener es, bueno, paciencia y ahorrar todos los diamantes para cuando llegue un héroe nuevo y no usar el banner, ¿vale? Esto está claro, porque si no tienes diamantes no vas a poder hacer el truco este. ¿Entendéis, no? O sea, guardar diamantes siempre para el doble sumo, ¿vale? Primero los 4, 5 o 6, y cuando se resete esto, te guardas los otros diamantes y tienes que tratar de llegar, porque si vas muy justito puede ser que no te salgan las copias élites que necesitas. Pues nada, un placer, nos vemos en próximos vídeos y hasta luego.